La lista negra del América, Nicolás Benedetti ya tiene equipo, se va, Nicolás Castillo, ahí en veremos, pero está afuera, Sebastián Córdoba es prácticamente un hecho que va a estar, se va a reunir nuevamente con Miguel Herrera, Renato Ibarra va a ir para Xolos, para la frontera, Osuna, Leo Suárez y Bruno Valdés, pues son los que no quiere Solari, vamos a ver qué pasa con estos últimos tres futbolistas y nuevamente les reiteramos el saludo esperando que se encuentre bien y vamos a meternos rápidamente en materia con mis compañeros y comenzaría con Gustavo, ¿qué te parece esa lista que vimos, esa lista negra está depurando el América? Esos tres que estaban en interrogante, Gus, ¿dónde los ves? Porque Solari me parece que ya no les encuentra cabida ahí en el América y solamente hay que decirlo, un refuerzo hasta el momento, lo de Diego Valdés. Reiterando el saludo para todos, por supuesto, a la gente en casa, me parece que no muchos van a tener oportunidades, no sé, Osuna, si pueda conseguir pronto algo, a lo mejor Suárez y, ¿quién era el otro? Valdés. Bruno Valdés. Bruno Valdés, pueden conseguir algún equipo, yo más que preocuparme por dónde vayan ellos, me ocuparía en quién va a llegar al América, ¿no? ¿Quién más va a reforzar? Ya citabas muy bien que solamente hasta el momento un... Que es un muy buen refuerzo. Muy buen refuerzo, a mí me parece un jugador que le va a ayudar a América, ojo, no el más regular de todos los tiempos, no un tipo que de pronto tiene altibajos, que viene quizá de su mejor semestre en México, eso sí, el mejor semestre que yo le he visto en el fútbol mexicano lo acaba de tener en Santos Laguna y vamos a ver si lo pone detrás del nueve o si lo pone al lado del contención, pero hasta ahora lo de América parece mercado de equipo chico. Mercado de equipo chico. Muchas salidas. Como su actuación frente a Pumas. Sí, más o menos. Solamente recuerdas que en América dices equipo chico y yo no te digo que le diste lástima a todos por lo de Pumas, o sea, siempre es recordar que Pumas le ganó a la América. No, no, la actuación que tuvo América contra Pumas en Liguilla fue de equipo chico. Pero ya vimos que eso es su estilo, hombre, así jugó, así planeó el partido. Sí, bueno, ¿y qué te parece? ¿Estás contento con lo que ves en América? Con Diego, sí, 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 a mí me gusta mucho cómo juega. Primero, a ver, te gusta lo de Diego, empecemos por ahí, te gusta. Por supuesto. Perfecto, ¿y lo de Córdoba qué te parece? Me parece que si el técnico no lo quiere y Sebastián puede salir y aparece un equipo como Tigres, la ciudad, el entorno con una rivalidad importante en el estado es maravillosa y ahora le sumaría que el técnico lo aprecia bien, no es de que te quiere mucho, lo aprecia bien y entiende cuáles pueden ser sus posibilidades para explotarlo y llevarlo a otro nivel. El número de la camiseta es como el gafete de capitán, muchas veces no importa. O sea, el técnico puede hacer lo que quiere en un equipo, es lo que estás diciendo. No, no, estoy diciendo que el técnico que lleva un jugador que tiene calidad, puede hacer lo que quiera. ¿Tú crees que a Córdoba lo quería Michel Leaño o más bien era un intercambio entre directivas? Yo creo que es. Y era un intercambio de mira, te quito a este. Yo creo que Leaño lo hubiera visto muy bien en Chivas. Sí, pero yo creo que él no, yo creo que no estaba de todo su agrado por el entorno y por la afición de Michel que dice que las Chivas y equipo de canteranos, imagínate llevar un canterano de América cuando tu proyecto y tu estandarte. Leaño lo tuvo en el casa Salim Chartouni. Pero cuando tú dices que tu proyecto es llevar siempre jugadores de la cantera y les llevas un canterano de América. Imagínate que inicia el torneo y Solari, por esas casualidades del destino, no le va bien y se acaba yendo de la América. ¿Qué siempre pasa? Siempre pasa. Se acaba yendo de la América. Es una suposición, ¿verdad? Y por Solari se fue Córdoba. Perdiste la joya. Sí, pero Sebastián Córdoba se fue un equipo donde puede ser potencialmente, exponencialmente, perdón, creativo, donde puede jugar. No, es que estás tomando diferente el punto de vista que lo dice. Si tomo el punto de vista de Alex, estamos todos en el hoyo. No, no, pero ¿cómo lo re... Tocayo. Tocayo, no de Córdoba. No lo vas a regresar a Córdoba porque se va en compra definitiva. No, 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 por eso es que el tema es perder a Córdoba. Claro. Porque, pues, independientemente de lo que pase con Solari, independientemente de lo que pase con Córdoba allá en Tigres, pues, obviamente, pierdes una joyita, ¿no? Y es una joya que se hablaba muy bien de él, todavía sigue hablando bien, que tiene una gran calidad y eso lo... Yo creo que lo sostenemos todos, ¿no? Por eso también entiendo el punto de vista de esa línea que habla del crecimiento que va a tener este jugador. Sí, en Tigres. De la mano del tío Bruntal. De la mano del tío Bruntal. De la mano del tío Bruntal. De la mano del tío Bruntal.